En más de 10 millones de pesos está evaluada hasta la fecha la ejecución del acueducto de Giza en la provincia de Granma. Aún con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la construcción de la obra no escapa a las afectaciones del bloqueo económico, comercial y financiero hacia Cuba. Durante la edificación de la planta potabilizadora apareció una disyuntiva. La imposibilidad de adquirir accesorios y conexiones para la producción de una pieza fundamental en los filtros. A raíz de nosotros encontrarnos con esa problemática nos dimos a la tarea de buscar soluciones y sustituimos estos elementos por elementos de PAD producidos en Cuba y ejecutados en la fábrica Ciego Plaza. El ingenio de los trabajadores de recursos hidráulicos de Granma permitió en un corto tiempo continuar el avance de la obra. Y hemos sustituido a través de esta inventiva que lo hemos hecho con PAD alrededor de 90 mil dólares. Nosotros hemos ahorrado con esta inventiva. La inventiva contribuye a la sustitución de importaciones y puede ser aplicable en cualquier planta de filtro del país. Aportes que merecieron los elogios de la vicepresidenta cubana Inés María Chatman durante su última visita a la provincia. Desde Granma, Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!